Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día me di cuenta que no había subido hace mucho tiempo un video al canal de YouTube así que decidí que iba a dejar de ser tan perfeccionista y les iba a grabar un poco de más improvisadamente las cosillas que tengo como en mi cocina siempre o que siempre están en mi casa por lo menos y que son súper buenos de tener sobre todo si son vegetarianos o veganos así que espero que les guste y que no les importe este tipo de video así que bueno, empecemos Lo primero que tengo por acá es tahini y el tahini es básicamente pasta de sésamo es súper rica en calcio y en hierro y es súper, o sea en realidad es un ingrediente básico para hacer hummus yo soy adicta al hummus si nunca han probado hummus, no, no es la cosa para las plantas es también pasta de garbanzo pero que se mezcla con tahini, limón, comino y otras cosas es súper, súper rica, esta es de la marca artisana y este en particular es crudo personalmente me gusta más crudo también pues se mantienen mejor las propiedades de la semilla y tiene un toque medio amargo sí así que yo personalmente solo no lo consumo pero es muy, muy rico y se los recomiendo lo encuentran en rumbo verde después está el aceite de coco y el aceite de coco son todos fanáticos en mi casa es súper bueno consumirlo diariamente por lo menos una cucharadita ayuda con todo lo que es el tema neuronal y además te provee de grasa saludable y nosotros lo usamos mucho cuando hacemos comida de tahini acá en la casa o también cuando yo hago preparaciones crudas así que es súper, súper rico la artisana es el mejor que he probado de más también lo encuentran en rumbo verde y me encanta ay, perdonen también se me olvidó comentar que estoy media enferma así que mi voz está rara esto es cacao el cacao lo uso en general para todas las preparaciones como de postres que hago personalmente no me gusta mucho el cacao pero en mi casa me piden harto que haga bolitas de energía que tienen cacao y este no es de ninguna marca como en particular es gourmet y me gustó porque no tiene azúcar adherida adherida se dice bueno y es como bien puro los ingredientes estaban súper buenos así que si están en el supermercado en apuros les recomiendo comprar el de gourmet que yo obviamente pasé a este frasquito porque es más práctico que la bolsa que se te puede embarrar y dar vuelta después aquí está foscado aquí tengo mi levadura nutricional esta la compré en iHerb y la gracia de la levadura nutricional es que viene a reemplazar el queso las preparaciones veganas ya que tiene un gusto como bien similar al queso lo otro genial es que como dice su nombre tiene un montón de vitaminas vitaminas por ejemplo del complejo B como B12 así que es súper bueno su consumo en dietas vegetarianas o veganas este lo encuentran en iHerb cuesta como 6 dólares o algo así viene harto y acá tengo cacao nibs no sé si estos son así como ultra esenciales pero son súper buenos están llenos de antioxidantes y también los uso también para preparaciones crudas los agrego a los brownies por ejemplo que hago o también he hecho bolitas y le pongo un poco de esto para un toque de crocancia estos son de Loving Life que ellos son los que traen pacari así que ahí pueden encontrar y a mí por lo menos me duran un montón así que igual si les gusta el cacao se los recomiendo yo por ejemplo cuando tengo ganas de comer chocolate que no pasa nunca en realidad me como un poquito de esto y se me pasa el tiro las ganas porque son súper súper cuásticos después por acá perdón por acá tenemos azúcar de coco el azúcar de coco me gusta porque tiene bajo índice glicémico y en realidad el otro día hacía mis averiguaciones y me di cuenta que tan diferente al azúcar no es pero aporta distintos nutrientes entonces en el fondo es como una mejor alternativa al azúcar pero sigue siendo azúcar así que para que lo tengan en consideración esta es la de rumbo verde que yo siempre la paso a un frasco que tiene un envase más o menos pero me gusta es la única marca que he probado hasta ahora y me gustó harto así que la volví a comprar y me dura también harto harto porque casi nunca uso azúcar solo cuando hago alguna preparación cocinada se me había cansado la mano perdón siempre tengo arroz integral o quinoa o alguna cosa similar y ahora me queda un poquito de arroz integral el otro lo tengo en la casa de mi abuela que es donde me quedo más en la semana pero por fin pude hacer la transición de arroz normal al integral antes como que empataba con el basmati con los otros que son súper ricos en realidad pero me faltaba la transición de blanco a integral y cuando aprendí a cocinarlo me encantó así que ahora siempre compro integral y me gusta mucho por aquí tengo chía esta todavía está en el envase original y bueno la chía ya es bien conocida súper buena digestivamente también tiene omegas que son súper buenos y esta la uso para hacer chía pudin chía pudin casi exclusivamente porque no me gusta mucho la chía en realidad ah y también la uso para reemplazar como el huevo así que eso pero en realidad no soy muy muy fan la uso para los chía pudin que quedan súper ricos entonces la pega ya los tengo a todos fanáticos del chía pudin y en la misma línea tengo linaza la linaza también la tengo para hacer los reemplazos de huevo uy sorry está como súper no enfocado en este momento bueno ahí está enfocado y en realidad siempre te recomiendan que si vas a usar el musílabo en el fondo que es la cosa gelatinosa hagas tú ay perdón les estaba contando de la linaza y se me llenó la tarjeta que ahora voy a seguir bueno por acá tengo alga wakame si se fijan era un paquete bastante grande pero ahora me queda un poquito lo más y esta alga es súper buena fuerte de yodo también tiene hierro y potasio pero personalmente a mí me gusta mucho mucho el sabor esta lo que uno hace en el fondo es hidratarla y la uso en ensaladas queda súper súper rica con la naramibigá con la que hacíamos la tesis nos hacíamos a cada rato ensaladas con alga así que les recomiendo que prueben sobre todo si les gusta como el sabor a las algas yo sé que hay mucha gente que no pero a mí personalmente me encantan acá están las semillas de cáñamo que se las mostré recientemente en mi último haul de iHerb y estas semillas son súper buenas porque tienen omega 3 y 6 y además tienen todos los aminoácidos esenciales son una súper buena fuente de proteína y el sabor es súper similar según yo como a las semillas de maravilla en realidad no son muy ricas son como medias amargas pero si le agregas a batidos o cosas así pasa súper piola así que les recomiendo que las compren y con una cucharadita diaria está súper bien encuentro ya acá también tengo sal rosada de lima la ya esta ya la usamos hace harto tiempo en mi casa la compro también en iHerb y la gracia de esta sal es que tiene un montón de minerales es una sal que lleva 250 millones de años en la tierra así que es ultra bacán y tiene un color rosado y como les contaba en el blog esta yo la compro porque yo soy como bien adicta a la sal no digo que sea una persona salada pero si necesito la sal en mi vida entonces decido hacer como la transición a una sal por lo menos que fuera mejor para mi salud así que uso como pura sal de mar o de esta del Himalaya cuando estoy en la casa por ejemplo y es súper rica o en realidad no puedo decir que tenga un sabor diferente pero me gusta porque ya viene molida y es súper práctica también siempre hay distintas legumbres en mi casa ahora tenemos como muchos porotos negros pero para que se dé una idea también tenía legumbres y todo pero esta bolsa estaba cerrada y eran unos desastres los porotos negros son una de las legumbres con mayor cantidad de proteína que a mí me encantan me encantan sobre todo mezclados con tomate o como estilo felloada que es como una comida perdón por mi pronunciación súper mala pero es una comida brasilera que es como porotos con arroz blanco y normalmente es con carne pero yo la como sin y con una cosa que se llama coube que es como una es una cosa similar a la selga es súper rica ojalá lo estuviera acá pero bueno nosotros acá hacemos la versión con porotos y arroz blanco por acá también tengo uy que está malo para está súper malo para enfocar tengo vinagre de manzana el vinagre de manzana es súper bueno con la digestión también ayuda a nivelar el pH a bajar el colesterol y particularmente yo lo uso bueno por temas cosméticos pero además también lo uso cuando hago como repostería porque cuando tú no usas algo que levante en el fondo o huevos o algo así en una mezcla el vinagre de manzana viene a reemplazar junto al bicarbonato y hace que en el fondo las masas se eleven después acá tengo extracto de vainilla este extracto de vainilla también es de iHerb y la gracia es que es de Madagascar y es un extracto de vainilla un poco más puro en realidad lo que nosotros usamos siempre o estamos acostumbrados es esencia de vainilla que es como pura cuestión falsa pero esto es extracto puro eso sí lo que no me gusta es que tiene mucho olor a alcohol pero cuando lo pongo en preparaciones queda súper piola así que igual se los recomiendo pero creo que la próxima vez me voy a comprar uno en polvo por acá tengo harina de coco esta harina es de la marca Fonte Vita y la compré en Aldea Nativa porque me tinco mucho para preparaciones pero la verdad es que es un poquitito seca todavía no sé usarla muy bien pero espero ya encontrar alguna receta que me guste y que pueda compartirles próximamente y por último ups esto de grabar y tener la cámara en la mano es medio perdón y por último tengo trigo sarraceno este trigo lo compré es del sur es de Valdivia y el trigo sarraceno es súper versátil en realidad es una semilla todo el mundo pero se usa más como si fuera un cereal en el fondo y el trigo sarraceno es súper rico para hacer crudo de hecho en mi blog ya tengo una preparación de porridge crudo que se puede hacer con trigo sarraceno y también lo uso mucho en repostería para reemplazar la harina de trigo en el fondo lo bacán del trigo sarraceno es que no tiene gluten y el sabor es bien neutral aunque si el otro día como que lo probé cocinado como acompañamiento no me gustó mucho el sabor así que ahora lo voy a dejar solo como para repostería pero súper rico y además dura un montón y el porridge de trigo sarraceno es delicioso mi hermana chica lo ama y les recomiendo que lo prueben pues ya dejaré el link a la receta en el blog y eso chicas estas son algunas de las cosas que tengo actualmente en mi cocina y que son productos veganos que tal vez a ustedes les puedan interesar bueno esto es sin considerar lo que es frutas y verduras que obviamente siempre hay en mi casa pero les quería mostrar un poco de lo que es parte como despensa o por decirlo de alguna forma que tengo en este momento así que espero que les haya gustado este video les mando un besito a todas y adiós y adiós y adiós y adiós